Bueno amigos, hoy cambiamos de escenario y nos venimos aquí a exteriores, en plena naturaleza. Vamos a hacer un armario para guardar las herramientas de jardín y demás. Creo que es muy interesante porque va a ser de madera, pero con un tratamiento para el exterior y demás. Creo que este vídeo os va a gustar. Dentro vídeo. Bueno amigos, fijaos. Por un lado tenemos un soporte que he hecho, muy muy simple, cuatro planchuelas. Le he dado 80 de afuera a afuera y 60 de profundo, que es lo que quiero que mida nuestro mueble. Aquí he soldado unas cuadritas, dejando aquí los 4 centímetros que tienen las patas de nuestro armario, los muebles, y he hecho lo mismo en las cuatro esquinas. Y en la parte baja le he soldado una gavilla de esta, una barilla normal, y le he puesto un poco de punta, con la idea de clavar esto ahora aquí al césped. Ponemos un taquito de madera y lo iremos clavando para aislar de la humedad del suelo. Por otro lado, herramientas y materiales. Vimos hace poco los empaquetados de esta sierra, hoy la veremos en acción. Lo mismo con el taladro, unas puntas para tornillos, unas broquitas, mi pistola de clavos, va a aligerar muchísimo el trabajo. Nivel, el tratamiento para la madera, que ahora hablaremos de él, y lógicamente pues la madera. La madera son duelas de estas, más chimbradas, unos listones y unas terminaciones que hay por aquí. También de herramientas que no me olvide, tenemos por ahí el compresor. Lo tengo cargadito de aire, yo creo que con el aire que tiene el mismo tanque me va a valer. No me hace falta tirar la alargadera ni nada por el estilo. Bueno, pues ya hemos visto las herramientas, los materiales. Pues nada, empezamos, ¿no? Vamos al lío. Vamos a colocar la base donde realmente queremos que quede el mueble, y vamos a clavar esa base hasta la altura que queramos, pero es muy importante que esté a nivel. Si dejamos esta base bien niveladita, todo lo demás será muchísimo más fácil, que el mueble salga perfectamente a escuadra, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Lo primero para hacer el proyecto de madera en exteriores es tratar la madera, ¿vale? Esta madera estaba en crudo y, bueno, le hemos dado un tratamiento muy simple. Por un lado, matacarcomas. Este producto se aplica de una manera muy, muy simple. Estáis viendo ahí en el vídeo cómo se aplica. Por otro lado, tenemos que dar el azul y el protector real de exteriores, ¿vale? Este protege de la carcoma y este protege del exterior, del sol, de la lluvia y demás. Aplicando este producto no tenemos que hacer nada más. Un par de manos de este producto no hay que agarrar ni encima ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo aplicamos este producto y algún truquito, ¿vale? Fijaos, esta pintura tal como viene preparada simplemente la movemos bien y la vertimos directamente en la pistola. Vamos allá. Hemos dicho en muchas ocasiones que para pintar a pistola necesitamos tener una distancia, ¿verdad? De la pieza a pintar. Siempre hemos hablado de que puede ir desde 15 centímetros hasta 25. Bien, para pintar estos cintes, si no tenemos experiencia para pintar con la azul, podemos llevarlo incluso hasta 30, ¿vale? 30, 30 y tanto, no pasa nada más altito. Siempre y cuando tengamos muchas piezas a pintar y entonces realmente no hay derroche material porque todo va cayendo. ¿Qué ocurre? Si en el azul variamos esa distancia en algún momento, se muestra en la pieza. Fijaos, si yo empiezo a hacer esto... Fijaos, yo intento cubrir, ¿vale? Pero inevitablemente quedan líneas. ¿Veis que quedan líneas más oscuras? Lógicamente estoy haciendo la prueba en los listones estructurales, ¿eh? Quedan líneas más oscuras porque yo he ido acercando, no es igual a esta distancia que me marca una línea que a esta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Desde arriba se pulveriza más, cubre más y no marca la línea tan profunda. ¿Solución? Bueno, lo ideal sería pintar en este sentido. Fijaos. A la misma distancia de la madera siempre, ¿vale? Un poco como robótico. Eso sería lo ideal. Bien, si no tenemos mucha experiencia, eso puede parecer fácil. Esto de llevar, combinar varios movimientos para que, bueno, esto quede exactamente siempre a la misma altura. Incluso a mí hay veces que me sale mal también. Solución. Nos alejamos, como os he dicho, unos 30 centímetros y sin soltar el gatillo podemos ir hacia atrás despacito. Sin prisa. De esta manera conseguiremos que estas líneas que aparecen aquí, pues no aparezcan, ¿vale? Simplemente quería daros ese tip. Pero bueno, ya os digo, lo ideal sería ir cortando el gatillo e intentar que la mano siempre esté, o la punta de la pistola, a la misma distancia de la madera. ¿Por qué os muestro estos dos productos? Bueno, porque tienen, para mí, una ventaja, para mí, muy, muy importante. Que los dos son al agua, ¿vale? Los dos productos son al agua. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, los dos los he aplicado tal como venían. Los he movido y directamente a la pistola y a aplicar. Creo que eso ayuda mucho a las personas que no se han acostumbrado a pintar la pistola por el tema de hacer la mezcla perfecta y demás. Tal como viene, se aplica. Y después, a la hora de enjuagar la pistola, de limpiar la pistola, en vez de aplicar disolventes y toda esta historia, la pistola se limpia así. Bueno, y listo. Quería compartir esto con vosotros y además, bueno, destacar que son muchísimo menos tóxicos y no tienen los olores tan fuertes que tienen las pinturas disolventes. Creo que esto es el futuro de las pinturas. Lo digo de corazón. Dentro de unos años volvemos a hablar. Y os pondré este trocito de vídeo que os estoy mostrando ahora, os lo pondré en un futuro. Dicho esto, vamos con la madera. Fijaos. Listones de 4x4, ¿vale? Son los que vamos a utilizar como pata y parte de la estructura del esqueleto, que es lo primero que vamos a hacer. Las terminaciones que ya vimos al comienzo del vídeo, lo veremos después. Y, bueno, pues las maderas más chimbradas. Vamos a empezar con la estructura. Bueno, vamos a empezar a hacer la estructura de nuestro armario. Para ello vamos a ver la altura más o menos que yo quiero darle. No quiero hacerlo tampoco excesivamente alto para que estéticamente no se vea feo. Yo creo que con un metro... 60, un metro 70 a la altura puede ir bien, ¿vale? Yo creo que puede ir bien. Y después aparte le haremos una caída a dos aguas, por lo que creo que ya quedará bastante bien. Voy a cortar 4 listones a un metro 60. Qué bueno estaréis, amigos, para estar trabajando aquí afuera, de verdad. Estoy disfrutando como un niño chico. Bueno, vámonos, los cuatro a la vez. Qué maravilla. Esto por un lado. Bueno, como podéis ver, cada una de estas escuadras tiene un par de taladros, ¿vale? Yo voy a proceder a colocar aquí el listón. Voy a abrir un orificio pasante y voy a atornillar con un único tornillo. Después colocaremos el otro, ¿vale? Cuando ya tengamos esto bien aplomado y lo tengamos a escuadra, ya colocaremos el otro. Vamos allá. Esto mismo en las cuatro patas. Ok. El siguiente paso sería medir lo más bajo que podamos, en mi caso por aquí abajito, y medir cuánto tenemos de medida máxima en la parte interior, de interior a interior. Aquí tenemos 72 con dos líneas, vale, a 72 con dos, vamos a cortar cuatro piezas. ¡Suscríbete al canal! De nivel vamos perfecto, ¿vale? Ahora voy a proceder a hacer lo mismo que he hecho abajo. Tornillo pasante de los lados y una que esté seguro que esta escuadra ya tornillo todas las escuadritas de las esquinas. Bueno, fijaos. Ya tengo las dos partes esas, tanto la delantera como la trasera. He puesto el tornillito que me faltaba abajo en la estructura. Veis que tienen cada uno sus dos tornillitos en este sentido igual. Y todo en este sentido ha cogido mucha más fuerza, pero en este otro no, en este otro se sigue moviendo exactamente igual. Siguiente paso. Igual que de ahí a ahí medimos el interior y pusimos este listón, pues vamos a colocar otro listón aquí, a la misma altura, y otro de ahí ahí. Medimos la parte baja y cortamos otro para la parte alta. Bueno, fijaos. Aquí tenemos ya nuestra estructura, ¿vale? Fijaos, ya he hecho la parte de atrás dos aguas, ¿vale? Y ahora, bueno, os lo voy a explicar un poco qué es lo que he hecho. He sacado el centro de todo esto. He sacado el centro. Una vez sacado el centro, he puesto el nivel agarradito aquí con esta mordaza, de tal manera que esta cara del nivel sea el centro, y lo he puesto a plomo. Bien. Haciendo un corte a 45 grados y poniendo las razas de aquí, como está ahí atrás, me lo llevo hasta que corte con esta línea del nivel. Y desde aquí, exactamente igual hasta arriba. Una vez que se unen los dos arriba, lo unimos con unas cuadritas. No hacemos corte arriba, ¿vale? Dejamos esta crua arriba que va a hacer para colocar otro listón. Venga, procedo a hacer los cortes. Vale, una vez que tenemos ya los dos pendientes del techo, vamos a medir lo que hay de afuera a afuera, aquí. Que es 58,9. 59, 58,9. Y vamos a cortar un listón a esa medida para colocarlo arriba. Vamos allá. Siguiente parte del proyecto, vamos a tirar de grapadora. O clavadora en este caso de clavos sin cabeza. Esto es una auténtica maravilla. Fijaos todo lo que hemos hecho ya en el proyecto. Y lo que queda lo vamos a hacer en prácticamente 20 minutos. No vamos a tardar más. Cortar y clavar es algo súper rápido. Vamos a ir viéndolo. Vamos a empezar clavando la parte de atrás, que es la más incómoda, la que más me va a entretener, por decirlo de alguna forma. Después los laterales, vamos a dejar el tema de la puerta para lo último, ¿vale? Vamos a ir forrando todo el perímetro. Medimos de afuera a afuera y empezamos a cortar duelas. Cuento un poco, ¿vale? La medida que tiene atrás es 79,3. Yo le voy a dejar de 79. Le he quitado un milímetro y medio por cada lado. Mejor menos que más. Porque después el embellecedor lo va a tapar. Pero cuidado, ¿eh? El macho que sobresale por aquí no lo cuento. Esto se lo voy a quitar ahora. Cuento desde este nervio hacia allá. El macho no me sirve, sino eso va a dificultar que después siente bien el embellecedor. O el ángulo, lo que vamos a poner ahí. He puesto unos pocos buenos de altura. Y así vamos probando la máquina a ver qué tabla anda de fuerza, ¿no? Estas máquinas de batería. Vamos allá. Nada, la máquina ni se ha enterado. Voy a proceder a quitarle, como os he dicho, el nervio. El macho. Ahí está. Perfecto. Fijaos. Qué maravilla cómo corta, ¿eh? Realmente, para colocar la primera, simplemente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que la hembra, la que tiene las ranuras, no puede ir hacia arriba, este día sí, ¿verdad? No puede ir hacia arriba, porque aunque esté con el tratamiento para el agua, el agua quedaría aquí parada. Y agua parada, por mucho que traten la madera, se la terminará cargando. Por lo tanto, el macho es el que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Al otro extremo. Y ahora dejo caer el nivel encima. Y ya no me quedo del listón, me quedo del nivel. Ya me da igual cómo quede por abajo. Ahí está. Ahí lo tengo a nivel. Y procedo a clavar esto aquí. Perfecto. Os cuento un poco. Me he hecho la parte de atrás, pero como me era muy difícil que lo viera ir grabando bien, bueno, con el lateral. Vamos a hacerlo juntos el lateral, uno de los laterales, y después hago yo el otro y nos centramos en la parte de la puerta. Vale, ahora lo veis mejor. Vamos a ver. He colocado la primera pieza. Ahí está la que más puntilla de clavo, porque como hay que golpear a las primeras, pues toda la fuerza se la lleva a esta. En el momento que tengamos tres o cuatro clavadas ya no importa, pero bueno. Iremos metiendo las duelas con el macho hacia arriba. Hay ocasiones, la mayoría de ellas. Fijaos, esta segunda cuesta más trabajo, porque como esta está bien clavada la primera, pues no queda mucho espacio y hay que dar un poco de coba. Pero ahora os explicaré un truquito. Podemos coger un trozo de madera de mártir, ¿vale? Y vamos golpeando para que entre. Vale. Cogemos otra. Esta no la clavamos todavía y este es el truquito, ¿vale? Cuando hay que haya un poquito de holgura, esto entra bastante más fácil. Oye, hay veces que se complica y se complica y ya está, pero... Ahí. Si vemos que no entra, digo, cogeis el mártir y le dais con el mártir. Pero bueno, mientras vaya entrando cómodo... Este ha entrado con la mano. ¿Vale? Este parece que va a estar un poco más duro, pues nada. Pues el mártir. Ahí. Un poquito a poco. Bien. Por dentro si va a tamar si ha entrado bien o no. Una vez que ya hemos puesto varias, el nivelito. Fijaos, la baja está totalmente a nivel y aquí me dice que está más baja. Por lo tanto, es que por aquí no habrá entrado bien alguna. Golpeamos un poco por aquel lado. Perfecto, ¿vale? En el momento que está a nivel o casi a nivel, ya podemos clavar. También vigilar que no sobresalga de aquí. Ahí dice que nos ponemos a poner y no nos damos cuenta. Como era el caso ahora mismo. Ahí. Tiene que estar a rar para después poner que no sobresalga por ninguno de los dos lados. Y ahora empezamos a clavar. Con esto que facilita muchísimo el trabajo. Nos arribamos lo máximo posible al filo. Porque después no taparía el ángulo, las marcas que dé a los clavos, ¿vale? Y clavamos, pero la última no. ¿Vale? La última no la clavamos. Clavamos hasta aquí. Para que quede holgura y sigamos poniéndolo fácil. Seguimos. ¡Vale! 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 Monto las duras de atrás. Las marcamos con el lápiz. Y procedemos a cortar. Seguimos avanzando. Fijaos. En la parte más he puesto dos duelas enteras. Y a partir de ahí va a arrancar la puerta, ¿vale? He puesto dos fijos a 15 centímetros de afuera a afuera. Y de este lado igual, 15 de afuera a afuera. Pero aquí he puesto unos pequeños refuerzos porque es donde vamos a poner la bisagra de la puerta. Tanto ahí como ahí. Para tener después espacio donde atornillar, ¿vale? La puerta me la voy a traer hasta arriba hasta que me coincida con una de las duelas, la parte baja de la duela. Y de esta forma no tengo que cortar la duela a todo lo largo, ¿vale? Así que de momento lo que voy a hacer va a ser crecer las mochetas, tanto una como otra, las mochetas chiquititas. Y ya después nos tiramos con la puerta. ¡Vamos! 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 Ya estoy reforzando, poniendo un listoncito donde va la bisagra acogida a la puerta para desesforzar un poco, ¿vale? Fijaos la columna al taladro, ¿vale? Y es de vía todavía. Impresionante. Impresionante. Bueno, amigos, esto va llegando a su fin. Ya hemos colocado las bisagritas. La puerta pesa un poquito porque tampoco tiene el pestillito. Ahí veis el pestillito, más o menos. No toca nada, ¿vale? Con esta llaguita que le hemos dejado, va sobrado, fijaos. Aquí veis el refuerzo que os comentaba antes para coger la bisagra y ahí abajito tenéis otro. Bueno, está levantando un poco de viento. Espero que no influya al final del vídeo ahora en el audio. Hasta aquí lo más brutito ya está hecho. Ahora toca, bueno, pues final, ¿no? Tapar llagas, tapar juntas y demás. Para ello voy a utilizar una especie de tapa junta. Vamos a colocar la tela asfáltica. Yo creo que con eso hemos terminado. Vamos a empezar, si os parece, por la puerta. Vamos a poner el tapa junta de la puerta. Al igual que con la puerta, pues la esquinita, para tapar esa madera que queda ahí sin proteger, vamos a poner protecciones también, ¿vale? Tal que así. ¿Ven? Así nos queda todo el cantito también. Fijaos, aquí tengo ya una colocada de la esquinita. Perfecto. La de la puerta, tal que así, para tapar la llaga, ya queda algo más curioso, ¿verdad? Venga, sigo colocando yo. Bueno, os enseño un poco cómo va quedando esto. Fijaos. Las esquinas, ¿vale? El tapa juntita de las esquinas. Aquí unimos con el mismo que hemos utilizado, el tapa junta para la puerta. Denominamos aquí la esquinita, bajamos y otra la esquina. Fijaos, os voy a contar algo, pero no contárselo a nadie, ¿vale? Fijaos la parte baja. Me quedé corto, listo, puesto un cachito. Ahora cuando repases lo que es el azul, pues no se notará. Pero que todo lo sabe siempre bien. Que es muy fácil hacer un vídeo en YouTube y que todo parezca que ha quedado perfecto. Que no, que no. Que hay muchos fallitos. Fijaos, la tela asfáltica viene en este formato que estáis viendo aquí. Y bueno, esto no tiene mucho misterio que colocar, la verdad, pero bueno, siempre habrá alguien que igual le ayude, ¿no? Queda de chula. Este es el formato de la tela asfáltica. Por detrás viene así, este es un adhesivo que cuando le da el sol se une al anterior, porque esto tiene que solapar el anterior. Y, bueno, algo tal que así. Pensad en este color, creo que puede quedar chulo. No sé si os gustará o no. Voy a cortar una primera tira a todo lo largo, por donde está la unión esta del pegamento, dejando de la unión hacia abajo. Voy a coger esta parte de aquí, ¿vale? Y la pego por aquí, ¿de acuerdo? Voy a cortarlo y al ancho de la pieza. Vamos al techo. Colocamos la primera y las demás vienen solas. Vamos al lío. Colocamos la primera y las demás vienen solas. Bueno, fijaos. Así me ha quedado nuestro techo. Fijaos que chulo queda. La verdad es que queda chulo, ¿eh? Vamos a decirme que no. Vamos a grabar. Así me ha quedado nuestro techo. Al llegar arriba, he cortado lo que me pedía para las tejas. Y ahora vamos a poner el copete. En el tema del copete, vendieron el copete este que va aquí, que lo venden para ellos, por paquete. A mí me hacía falta, 80 centímetros, no me ha gastado el paquete. O sea, lo que he cogido es un trozo de tejas, lo he curvado un poco y nos va a servir el copete. Voy a seguir aplicando silicona negra en todo esto y aparte voy a macizar esto también la unión por aquí, de silicona negra. Bueno, no hace falta, pero oye, por proteger un poco más. Ya que no vamos a utilizar el copete original que trae, pues por lo menos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, fijaos. Ahí está ya el techo con el copete puesto, como he dicho antes. Y ahora yo creo que para rematar deberíamos poner aquí unos tapajuntas en el frontal, ¿vale? En el frontal de aquí vamos a poner unos tapajuntas y ahora sí ya con eso terminamos nuestra caseta. Bueno, amigos, ahora sí doy el proyecto por terminado. Ahí podéis ver la patajuntita que hemos puesto ahí, creo que queda chulo. Y bueno, esperar de corazón que este vídeo os haya gustado. Quería mostraros en el vídeo, bueno, pues distintas formas de hacer las cosas, ¿vale? Deciros que este proyecto, bueno, es porque es para un mueble, ¿vale? Pero tengo pensado hacer una pequeña casa como de juego. Tardará, desde luego tardará. Y la haremos igual que se hace en casas mayores, ¿vale? Llevará instalación eléctrica y demás por la madera. Y además veremos realmente cómo es la colocación real de esta tela asfáltica, de esta tela asfáltica. Aquí hace un poco así rápida, ¿vale? Al uno y medio, pero realmente así no es, ¿eh? Esto es simplemente poner un apaño, os vale perfectamente. Pero realmente así no es. Bueno, amigos, antes de irnos, quiero mostraros el tema de la batería. La única batería que se le ha puesto esta máquina, ¿vale? Para ver el tema de la autonomía. ¿Se acuerdan? ¿Os acordáis que estuvimos hablando de ello? Bueno, pues la única batería que se le ha puesto esta máquina, me marca que le queda todavía un punto. Hemos hecho la caseta entera, todos los cortes, sigue cortando con muchísima fuerza aún y aún le queda un punto de batería. Pero venirse para acá. Vamos a ver el de taladro. Habéis visto, obviamente, la cantidad de taladros y tornillos que lleva esto. Tornillos largos que tienen que ejercer una cierta fuerza, en que la madera no es muy dura. Pero fijaos, me marca como si estuviese entera. La autonomía de la batería es bestial. Lo digo porque mucho me preguntaste en el desempaquetado de la sierra qué autonomía tiene la batería. La palabra que lo describe es bestial. Listo. Ahora sí, me despido. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Recordad, si os gusta, manita arriba. Ayudo bastante. Y bueno, podéis suscribiros si queréis ver más vídeos como estos. Y recordad, no podéis olvidaros, lo mejor de este canal aún está por llegar. Adiós.